Grupo de Oro Presenta En cuanto a Pachuca, el entrenador señaló que sus pupilos plantearán un juego inteligente, con buena intensidad y equilibrio. Muy inteligente, con buena intensidad también, con buen equilibrio para primeramente defendernos bien y después buscar atacar. Seguramente si el equipo sale enchufado y salimos a hacer eso dentro de la cancha, podemos aspirar a tener un buen resultado. Al respecto sobre su balance, tras tres fechas con el timonel de la monarquía, Hernández aceptó la inesperada derrota en casa, por lo que calificó su estancia por debajo a lo planeado. Bueno, todavía creo que tengo tiempo, todavía tenemos tiempo para revertir la situación y algo en lo que me he estado enfocando por más tiempo, por decirlo así, es en que el equipo muestre una buena cara, en que el equipo muestre una buena propuesta futbolística. Que hemos caído en desorden, sí hemos caído en desorden y hay mucho por corregir, sí hay mucho por corregir. Agregó que su alineación frente a los de la Bella Irosa cambiaría muy poco a lo que presentó frente a la UDG, e informó que el uruguayo Rafael García al momento se encuentra en constante participación con la Sub-20 para que tome ritmo y se integre al primer equipo lo más rápido posible. Está muy cerca, está muy cerca de poder estar dentro de la cancha, digo, ojalá que el chico también pueda obtener su mejor nivel lo más rápido posible para que nos pueda ayudar dentro de la cancha, como el resto, como el resto y como todos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín.